Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que te encuentres bastante bien. Te doy la bienvenida a un video más desde tu canal, ya que el día de hoy te presento el avance semanal de lo que estaremos viendo en Perdón a Nuestros Pecados, donde estaremos viendo que ahora Horacio estará en el hospital por el accidente que tuvo por salvar a Elsa. Por otra parte estaremos viendo que este Armando estará hablando con Clemencia en el cual estará diciendo que la persona que se encuentra ahí es Andrés Martínez y es un impostor en el cual lo que hace Clemencia es apuntarle a este Andrés con una escopeta para ahora sí hacer de las suyas y el encargo de este Armando. Ya que también estaremos viendo que lo que estará pasando es que Lamberto le estará pidiendo matrimonio a Silvia en el cual Silvia, encantada de la vida, de ser la esposa del hombre que ella ama. Por otra parte estaremos viendo que esta Irene es acusada por complicidad en tráfico de armas en el cual esta vez Armando le han salido en perfectas condiciones todo lo que ha planeado para que no lo logren sacar de la empresa. Ya que también estaremos viendo que ahora lo que estará pasando es que Elena estará conquistando a Gerardo en el cual va a su consultorio y él ya empieza muy provocativa pero esta vez Gerardo le pondrá un alto. Ya por otra parte estaremos viendo que ahora lo que estará pasando es que Irene antes de ir a prisión le estará diciendo a este Armando que ellos van a prescindir de su servicio simplemente que lo está corriendo. Pero déjame saber en un comentario cómo crees que vaya a reactivar esta vez Andrés al enterarse que Armando ya lo descubrió. Yo me despido de ti deseándote que tengas un excelente día, invitarte a que te suscribas a este canal, a que actives tu campanita de notificaciones para que si estés al tanto de cualquier avance que estaremos subiendo y nos vemos en un próximo video.